Ser el mejor del mundo tiene sus consecuencias y una de ellas es que requiera media Europa. Normal que tenga equipos que le hagan propuestas, no podemos evitarlo. Mientras todo el barcelonismo vive angustiado sin saber si renovará o no con el Barça, a Pep Guardiola le llueven las ofertas. Su representante ya ha reconocido que existen al menos seis clubes de primer nivel dispuestos a darle a Guardiola lo que les pida. El que ya lo ha confesado abiertamente es el Manchester United. La Porta está intranquilo y lleva semanas machacando con el mismo discurso. Sabe nuestra voluntad de renovar, de extender su contrato. Creo que es muy importante la renovación de Pep Guardiola. Si hay una cuestión que tiene una respuesta unánime es la renovación de Pep Guardiola en el barcelonismo. Pero el técnico no sabe o no contesta. No, ya ha dicho que ahora no es culitario esto. Según su representante, al menos otros dos clubes italianos de primera fila estarían también interesados. Se imaginan a Pep sustituyendo a Mourinho en el banquillo del Inter o dirigiendo a Ronaldinho desde la caseta de San Siro. El Manchester City, sobrado de dinero, también podría ser otro de los que han hecho una oferta mareante. Incluso el Bayern de Múnich querría volver a dominar la Bundesliga con Guardiola en el vestuario. Aunque se haga querer, Guardiola sabe que la oferta más clara la tiene en casa. Aunque su gran amigo David Prueba ya sugirió una vez que Pep podría tener otras inquietudes cuando acabe su ciclo en el Camp Nou. Le interese más entrenar a chicos de 14 y 15 años que entrenar a millonarios. Nadie sabe que quiere Pep, pero todos se desviven por contratarle.